hola gente estamos en un nuevo vídeo es una vídeo reacción del tema de ajak dama de la guadaña dejaré el comentario por aquí y antes ya quiero decirle que saqué mi tema saqué mi tema es el que estaba diciendo que iba a sacar en agosto ya está ya está lo dejaré en la descripción sólo voy a escucharlo después de la reacción no te olvides de escucharlo y déjale tu like bueno gente la verdad estoy muy emocionado muy emocionado y bueno vamos a ver otra acción ahora sí en 3 2 1 a ver qué nos tiene preparado ajak ajak para mí es increíble es de los mejores que he escuchado todavía no es mi hora todavía no es mi hora qué es la vida sino un soplo de brisa que se desvanece tan deprisa que no llega ni a sentirla a veces me hago el frívolo pero en mentira finjo que no siento ni padezco que es mejor estar solo para no guardar afecto que es mejor estar solo pero no es cierto quizá hasta que la muerte no nos hace un guiño se lleva un ser querido vivimos dormido sólo entonces comprendemos el cariño que sentimos y lloramos por aquello que perdimos sólo queda el olvido no cura las heridas pero al menos desinfecta los sentidos no es posible olvidar sólo hace dormitar los recuerdos en un limbo del cerebro que no quieres visitar dama de la guadaña calavera pálida amiga de la espada de la tierra de las lápidas siempre te llevas a los más alegres en tu pompa fúnebre escribo estos versos a finales de septiembre con el corazón dolido y sin saber qué hacer llorando un ser querido que no va a volver las noches son frías las hojas caen y no deja de llover pienso que por mucho que me expresen no me pueden comprender voy a escribir los versos más sinceros que jamás se hayan hecho hacerme prisionero de su peso en ese lecho de laurele y romero de celo deseo que ahora ya sea un desecho hacerme prisionero sólo de aquello que quiero que no se lo lleve el viento eso lo decide el tiempo ahora que entiendo cuán frágil es la vida vida de sentimientos de idas y venidas para un solo trayecto nacemos y morimos y sólo queda el silencio si lo pienso me ahogo como en un mal sueño cuando eres pequeño sientes miedo de aquello que hay fuera ahora siento lo mismo pero veo una calavera que sonríe desde el abismo dice espera todavía no es tu turno otro se tiraría y libraría de este mundo pero lo veía demasiado profundo prefiero ver amanecer el día escuchando a compay segundo con aquellos que me cuidan y yo cuido porque justo porque justo por mi familia sólo dame otro segundo otro suspiro de esta vida yo la pido que revivas de corazón dormido en carne viva yo la esquivo no me sigas lo que has dicho es mentira no te acerques no me toques no me digas cuál es mi hora y cuándo expira somos sólo esporas que algún día se funden con la flora todo es más hermoso si por el camino se demora y todavía no es mi hora las abujas devoran las abujas devoran allá porque lloran allá porque lloran somos sólo esporas que algún día se funden con la flora y todo es más hermoso si por el camino se demora volveremos a vernos si la más del agua dañe la vida de las malas de la tierra de las lápidas de la tierra de las lápidas Guau, Ayak, Ayak, Ayak Pero es que en todas las video reacciones digo lo mismo Ayak es increíble No puedo creer lo que escribe es un crack Guau, no tengo más palabras para decir a Ayak En todos los putos temas que los reacciono Es un puto crack Es increíble, esto Guau Dios Ayak, Ayak Sos un Dios Guau Bueno gente, espero que les haya gustado No se olviden de pasar a mi tema en la descripción Que lo acabo de sacar ayer Y bueno gente, nos vemos en la próxima Chao Voy a escuchar mi tema